Para la gente que no nos conoce, Rompedacío es una propuesta un poco de continuar con algo que un poco ya existía de antes de nosotros, que es de la música y el rock en vivo de acá, de San Carlos, la música fuerte con guitarras y baterías y canciones enérgicas. Nace un poco por la necesidad de continuar un poco con ese legado que por ahí los integrantes formamos parte o fuimos testigos de cosas que pasaron acá en San Carlos. Y bueno, es eso, es una propuesta, es un trío de rock alternativo con diferentes tintes de música que pasó por acá, por San Carlos, y que tal vez no tanto. Y bueno, ahí estamos un poco presentando material cada vez que ponemos, que podemos, de largar algo nuevo. Pero básicamente Rompedacío es eso, es un trío de rock alternativo que bueno, es bien de acá, de San Carlos, más de San Carlos no puede ser. Bien, ¿y quiénes lo integran, Pablo? ¿Estás vos? ¿Quién más? Mirá, yo estoy como guitarra y voz, está, bueno, Fanto, algunos lo conocen como Fanto, Iván Fantini que es el bajista, y el batero es el Tripa Tribisono, que muchos lo conocerán porque él, bueno, fue el legendario baterista de Búfalo Blanco en su momento, así que somos nosotros tres. Bien, ¿y en qué consiste este trabajo que lanzaron? Son todas versiones de ustedes, no hay covers, hay letras propias, contanos un poco acerca de esto. Mirá, nosotros como banda siempre quisimos dar algo nuevo, ¿no? Para que la gente por ahí pueda apropiarse o no, y siempre metimos fichas a hacer nuestra música. En esta oportunidad nosotros largamos nuestro segundo EP, que para el que no sabe por ahí se pone como medio confusa la cuestión, un EP vendría a ser como un mini disco, son cuatro o cinco temas. En esta oportunidad largamos nuestro segundo EP con algunas canciones más, con mucho laburo, muy de acá. Nosotros tenemos nuestra propia sala, y estamos como laburando en armar un estudio lindo para poder grabarnos nosotros y grabar a otras bandas. Así que la propuesta esta vez es un poco un rock más tradicional, entre comillas, más fuerte. Cuatro canciones que las pueden encontrar en Spotify, en YouTube o en cualquier lado que lo busquen, porque esta vez nos tomamos ese trabajo de, bueno, de amigarnos un poco con las redes, de ver cómo funciona este tema de la distribución de la música, que a veces hay muchas puertas que se pueden abrir y que no se abren justamente porque uno no lo forma parte de ese circuito. Así que hoy por hoy, digamos, estamos presentando este EP número dos, que, bueno, si lo buscan en Spotify o en YouTube, rompe vacío todos juntos, es lo primero que van a encontrar probablemente. Bien, ahora vamos a escucharlo un ratito cuando terminemos la entrevista, para que la gente sepa qué tipo de trabajo realizan. Pablo, ¿lo grabaron aquí en San Carlos? ¿Lo grabaron fuera de la ciudad? ¿Lo masterizaron dónde? Bueno, justamente con este tema, viste, de la pandemia y del encierro, hay muchas oportunidades que se abrieron también, ¿no? Al uno no quedarse estancado en el no poder salir a tocar y este tipo de cuestiones. Tenemos un trabajo conjunto con el Tripa Tribizono, que es Sala 1, que es el lugar donde nosotros ensayamos, que, bueno, es como un estudio que está en pleno crecimiento, donde estamos armando y preparando todo para poder ser capaces de grabar a cualquier artista de acá de la zona. Y, bueno, justamente yo también estoy muy metido cada vez más en lo que es el tema de la producción y la grabación. Así que nosotros este P es, laburo 100% hecho por nosotros, pudimos hacerlo, digamos, completamente desde la base, tanto de las grabaciones como de lo que es la producción, como que el master, todo. Entonces, un poco estaría bueno, viste, que la gente sepa que, no sé, yo sé que hay artistas, acá hay muchos artistas de muchos colores y estilos que están buenísimos y siempre hubo mucho potencial en San Carlos. Así que nosotros estamos tratando de abrir esa puerta para que no haya que irse de San Carlos para poder grabar un material que esté bueno o que esté apto como para promocionarlo y venderse, ¿no? Seguro. Y qué bueno que haya un estudio, un lugar aquí donde se pueda hacer algo de manera bastante profesional, digamos, o bien acercado a esa excelencia musical que siempre se pide. Digo, como artistas y como músicos que suenen bien, forma parte de un regalo hasta propio, ¿no? Para después poder otorgarlo al otro. Sí, ni hablar. Nosotros nos dimos cuenta en este proceso de jugar y de investigar, de cómo hacer las cosas, de que es muy lindo cuando el contexto te acompaña, ¿no? Cuando uno está en un lugar que se siente cómodo, que no tiene presiones, digamos, media raras, ¿no? Como ir a un estudio y tener que cumplir un horario y que te estés mirando con una cara rara, si vos hacés algo raro. Bueno, nosotros es como que tuvimos la suerte de poder grabar a algunos chicos de acá y está bueno eso, ¿no? Que se genere un clima bien de acá, donde uno puede compartir data y aprender uno del otro, ¿no? Y tener un lugar donde estar cómodo para poder cocinar la música, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Seguro. Perdona la ignorancia. Cuando grabás un tema, se graban todos los instrumentos por separado y después hay un proceso de edición. ¿Se graba la música por un lado, las voces por otro? ¿Cómo es el tema? Bueno, eso es un poco una decisión técnica barra estética, que en algunos casos está bueno grabar una banda en simultáneo que esté tocando bien en vivo. Nosotros hemos hecho algunas sesiones en vivo que las subimos a YouTube también. Es otra cosa, pero por ahí la música que uno normalmente escucha en la radio, las producciones que uno escucha en los discos, son trabajos que están hechos, grabados todos por separado, ¿no? O sea que se graba primero el baterista con un buen sonido, se trata de lograr el audio, buscarle la onda del estilo, del género, bueno. Y ahí, teniendo una base, digamos, de cada canción, se va laburando arriba los otros instrumentos hasta que se logra la banda sonando completo, ¿no? Pero obviamente que, qué sé yo, una banda de rock and roll, por ahí la aposta sería grabarlo en vivo. O, bueno, tuvimos la oportunidad de grabar unas sesiones con Manu Ponzo, con un cuarteto de jazz, que obviamente ese grupo, digamos, iba sí o sí en vivo, porque es otro estilo, ¿no? Ajá, seguro. Y aparte, digamos, la buena onda de Manu y el profesionalismo y lo que le agrega un viento a una banda de rock. Sí, es claro. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de incluirlo a Manu, a raíz de haber trabajado con él antes, en una de las canciones que, bueno, el que no escuchó Lepe todavía, por ahí se puede llevar una sorpresa ahí, porque hay como unos trabajitos de vientos y cosas que estuvimos jugando en el estudio con él. Bien, y aparte tiene una locura hermosa, Manu. Tiene una locura muy linda. Bueno, Pablo, que la gente entonces los busque en Spotify o en YouTube, para quienes somos de otra generación y no estamos tan amigados con la tecnología, YouTube también se torna una herramienta indispensable para saber de qué se trata todo esto. Sí, Nierler. A nosotros la banda rompe vacío, todo junto, ¿sí? Rompe vacío. Nos pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube, o también en Instagram, rompe vacío música, en Facebook, a donde ustedes quieran, si les interesa un poco escuchar la propuesta que tenemos, se agradece un montonazo, siempre es una semillita que va creciendo lento y el tema de las redes es todo un tema, ¿viste? Tener llegada a la gente. Así que al que le interese sumarse a esta manga de locos acá que hacemos música, bueno, estamos ahí.